Bueno gente, regresando ya de pasar prácticamente todo el día con el compa Walter al cual le mando saludos y que se aventó un buen jale ya que había rompido el bracket ahorita les voy a mostrar fotos de como lo había rompido pero miren nomás el trabajo el que se aventó, reforzamos el bracket, ahí se mira, este metalito fue el que se soldó aquí, un tipo gasset para reforzarlo bien y se volvió a instalar, no sé si se alcance a mirar ahí está, ahí se alcance a mirar mejor, ese fue el metalito de un cuarto porque lo que pasó y déjenme vengo de este lado, lo que pasó fue de que se había rompido de aquí y este también lo vamos a reforzar porque ya no sé si alcancen a mirar pero ya casi se, ahí más o menos se mira la craqueadita donde ya empieza y es que es normal, o no normal pero estos brackets como que no fueron muy bien diseñados pero bueno, ya ni modo, se le va a soldar un gasset aquí, así como se le hizo de aquel lado para reforzarlo pero no nos dio tiempo hoy así que ya será durante la semana, como que ahora no tengo ahorita ninguna ruta programada este, pero nada, este eso es lo que, esto es lo que se le hizo al jeep hoy este, ya pude relocalizar estos, algunos brackets ahí que tenía yo de cuando compré esa barra, los brackets esas de L que no necesité, pues aquí los vine a ocupar y ahí quedaron con ganas, miren nomás compré el Factor 55 para el Winch y pues el Fairly ya lo tenía ahí quedó bien chido miren nomás pero nada raza muchas gracias al Walter que se la rifó con el con el jale de soldadura, reparación y pues nada a seguirle dando a las rutas otro ratito más miren nomás como quedó ahí aquí está puesta Rocklight a ver si se alcanza a mirar un poquito mejor no, bueno ahí es, ahí quedó ahí quedó este lado ahora sigue lidiar con el otro lado sobre gente, nomás quería este mostrarles eso en la mañana mañana ya que esté de 10 y ya está de noche aquí les muestro videos bueno imágenes de cómo cómo se mira eso lo que pasó por ahí tengo fotografías de de cómo se rompió ese bracket de los brazos largos y cómo lo solucionamos este ya ya que esté mejor de día para que se mire todo bien y pues mostrarles mucho mejor ok ahora sí ya está de día ya tengo el llope afuera está el bien un poco de madres pero déjenme les muestro el trabajo bueno aquí de este lado el problema que se está miren cómo ya va tronando ese es el mismo problema que pasó de aquí al lado y esta fue la solución esa fue la solución ahí ese bracket que se está haciendo la solución